Y ya lo decía Cristian, estamos con nuestro invitado. Alguien que lo entrevistamos allá por el 21 de marzo de este año, había dado la nota en aquel momento al ser el ganador de la maratón Puertos Barrancas-Paraná. Y había llamado la atención porque era muy chico, 13 años tenía en ese momento, hoy ya 14. Y vuelve a hacer noticia Martín Schwindt, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia aquí en el estudio. ¿Cómo estás Martín? Bienvenido. Bien, vos, muchas gracias. Bien, bueno, volvés a hacer noticia porque vas a integrar la selección argentina de natación. Para lo que va a ser un torneo internacional que se va a estar desarrollando los próximos días en Brasil. Sí, sí, en Mococa. En Mococa. ¿Sabés dónde queda Mococa? En Brasil. Ah, bueno, pero ¿en qué parte de Brasil? No, eso ya... Bien, en el estado de Sao Paulo te queda lejos el mar. Es el único inconveniente que van a tener. Contanos cómo se dio esta posibilidad de ir a representar a nuestro país en este torneo. Y bueno, el Mar del Plata me desempeñé muy bien en las pruebas de los 50, los 100 y los 200 libres. Y de ahí puede clasificar con buenos tiempos para ir a Mococa. Bien, eso ya estaba estipulado de antemano, que vos puedas obtener esos tiempos y clasificar. O de hecho por tu rendimiento te convocaron. Por mi rendimiento me convocaron. Bien, a ver, ya más o menos con los viajes venís bastante acostumbrado. Estuviste en el Sudamericano en Colombia. Sí, sí, sí. Muy lindo. Terminaste séptimo en esa oportunidad. Bien, contanos un poco cómo fue ese Sudamericano. Digo, mucha gente, una competencia realmente dura. Venías vos de destacarte a nivel nacional y el séptimo puesto en el Sudamericano. Sí, sí. La verdad que muy fuertes los competidores. Los brasileros, los peruanos, todo eso. Muy fuerte. Había mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. Por eso estás entrenando un poco más duro. Sí, estoy entrenando más duro para en Mococa romperla. Tratar de traer podio a la Argentina. ¿Ese es el objetivo? Sí, ese es el objetivo. A ver, ¿qué es entrenar más duro como lo veníamos haciendo? Porque recuerdo que nos contabas en aquel momento, entrenabas entre dos horas y media y tres por día. Ahora, ¿cómo es entrenar un poco más duro? Y ahora son las mismas horas, pero más intenso el entrenamiento. Sino con menos tiempo y más fuerte. Bien, Jorge Dalotto, este entrenador, se puso un poco más duro. Él también tiene ese objetivo de tratar de que puedas subir al podio. Sí, sí. ¿Te acompaño o no? No, este año no me puedo acompañar. No te puedo acompañar. Ahora, ¿cuántos chicos van en total? Y 32 chicos, para ser exactos. Bien, ¿son del interior del país o son más que nada de Buenos Aires? Más que nada de Buenos Aires, pero del interior del país vamos tres nada más. Es difícil, ¿no? Sí, sí. Que por ahí del interior vayan chicos. Sí. ¿Por qué es tan complicado? Porque antes solamente iba a Buenos Aires, pero ahora se sumó a Argentina. El interior del país. Pero, ¿hay diferencias, digo, entre los chicos de Buenos Aires y nosotros? Y sí, más o menos los de Buenos Aires tienen más, como te digo, más posibilidad de ir. Ah, pero tienen más experiencia, ¿cómo es? No, más que nada por tema económico. Ah, ah. ¿Tenés que solventarte vos el viaje o lo tenés que pagar? No, me pagan una parte, la Federación Interriana y el CAE también me pagan un poquito. Bien. ¿Y en la escuela cómo haces? Porque entre el sudamericano, Mar del Plata recién, ahora que te vas a Brasil, ¿cómo haces con la escuela? ¿14 años? ¿Estás en plena secundaria? Sí, en plena secundaria. Pero igual, me va bien. Trato de desempeñarme bien en la escuela también. ¿Las notas? Las notas también bastante bien. ¿Y te bancan los profes con las faltas? Sí. ¿Sí? ¿No tenés problema? No, no tengo problema. A mí no me pasaba eso. Cuando íbamos a la secundaria era más complicado. Bueno, contanos, a ver, ¿seguís creciendo en este deporte? Esto va a ser en pileta, vos te destacás más que nada en la velocidad. En aquel momento cuando te convocamos era por aguas abiertas, por la maratón. ¿Seguís con el tema de las aguas abiertas o estás más que nada en la pileta? Ahora me estoy concentrando más en la pileta, pero si se presenta algo de aguas abiertas ya me voy a concentrar más en aguas abiertas. Porque si viene la temporada alta ahora en aguas abiertas, en el río Paraná, más que nada, y la cantidad de competencias que hay, si te llaman, vas. Sí, obviamente. No, no tenés ningún tipo de problema. No. Siempre con el respeto debido al río, ¿no? Sí. ¿No entrenás en el río o no te volvieron? No, eso no. Solamente en pileta. ¿Por qué no? Porque no sé, nunca nos han hecho entrenar en el río. ¿No? No. Es distinto. Sí, es muy distinto. Es mucho más intenso. Ajá. Bien. A ver, ¿conocés a los chicos de Buenos Aires? Digo, en el viaje vas a estar un poco más contenido porque al ir solo, ¿conocés a alguno de ellos? Sí, todos somos compañeros nacionales, ya hemos compartido otras veces. Cuando fui a Chile también pude compartir en algunos momentos con ellos también. Y en esta clase de viaje, como en el sudamericano, bueno, ahora en Brasil, ¿tienen tiempo para recorrer, para ir a pasear o no? Y eso se vería ya, porque hay un día que no corre nadie, entonces en vez de ir al torneo vamos a ir a pasear un rato. Depende un poco también de cómo les va, también, si pueden ir salteando etapas. Bien, el objetivo es el podio, entonces. Sí. Martín, nosotros te agradecemos la presencia, obviamente desearte lo mejor a vos en esta nueva experiencia. Será el podio, ojalá que sea así. Si es así, te traemos otra vez al programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por venir. Martín Schwindt, con nosotros este joven paranaense nadador en su momento fue noticia y lo vuelve a hacer ahora por integrar la Selección Argentina de Natación.